Esa plebe me vino a domar Señores, señores, saludos a toda la pinche raza, mira Vine a abonar la milpa, acá en el rancho Pinche milpal, pero Con la chingada, pinches lluvias, hijas de la chingada, no se quiten, mejor no voy a ir echando mezcal para la casa Mira, anda en la mamalona En la, oh chiquita, en la mula ¿Por qué anda en la mula? Porque acá no entran las motos y porque acá patata, cabrón, se cansa uno Va uno a sacar las pinches placas para la moto, para la troca, no se te cae de mil, mil quinientos, dos mil pesos Y saliendo ahí, hijo de la chingada de Villamadero, dándote las putas placas, caes a los putos pozos ahí en la pinche carretera negra Entonces, ¿qué puta sirve que sea pavimentada? Si cuando acuerdas, madre es el pinche putazón en el pinche pozo ¿A dónde ir a dar la pinche suspensión? ¿A dónde van a ir a dar las llantas de la moto? Están carísimas, hijo de la chingada que está todo acá Hijo de su puta madre, placas carísimas Y te paga un pinche policial Que tu tarjeta de circulación Que tu licencia, que tu Que el permiso de, que el recibo de Hijo de su puta madre, vete a dónde llegan los hijos de su reputa madre los güeyes Te piden el recibo de cuando compraste la moto El recibo de pago, los hijos de su reputísima puta perra madre Si, pues si traes el puto título es porque es tuya El puto recibo, si la puta moto tiene 5 años, el pinche recibo, ya está desecho el hijo de la chingada Se decís, puto papelito, para la verga que te dan, eso no sirve mi gente Mira, yo mejor acá me la voy con el rancho, en mi milpita A gusto, casi no voy para allá, para arriba Para allá para Morelia, me voy mejor en la pinche burra, sale más barato y no llevas pinche En el autobús, no llevas pendiente que te va a parar un hijo de su puta madre y Dios Te robe el hijo de la chingada A bro No, mi rato, ahora la pinche gasolina carísima Carísima la chingada Vale como 17 pesos el puto litro Y pides Por ejemplo, 10 litros y te echan como 6 Jue de su puta madre, las putas pompas rateras a la chingada No, y eso si hay, porque hay veces que no hay Pues la chingada vale madre Mira, mejor en la pinche En la mamalona, esta güey si no gasta ni gasolina Esta güey nomás aquí me paro un poquito y le dejo que se coma unas pinches 3, 4 matas de milpa y ella gala maciz Tírala, tírala Tírala, tírala Esa es la gasolina que usa esta pinche perrona Vámonos arriba Señores, señores, un saludazo Y los que trabajen en el municipio y no se agüiten Al cabo es la pura pinche neta Y el que se agüita pierde mis amigos Saluda a toda la pinche raza hasta los yoneires estates Mira Acá en el rancho Si señor Somos de rancho